PT Televisión Online presenta Nos encontramos con la pastora Eliana Quilodran y Akenir Arevalo que son de la red Mujeres por la Vida y por la Familia que son parte de UNEVAC y están trabajando también en cuanto a los valores cristianos pastora, cuéntenos, ¿qué han hecho ustedes, de qué forma han trabajado y cómo se han manifestado en el último año? Bueno, nosotros hemos estado ya de años en esto, llevamos desde 2008 en adelante que estamos trabajando fuertemente, concientizando primeramente a toda la iglesia y aún a la sociedad misma de todo lo que está sucediendo de todas estas leyes que están dañando y destruyendo a las familias pero ahora últimamente, fuertemente con UNEVAC hemos estado trabajando en clamores en convocar mujeres, convocar pastoras y hacemos un llamado a todas esas pastoras que a lo mejor no han sentido tienen el deseo de hacer algo y no han podido, no han tenido la oportunidad esta es la oportunidad de que se unan a UNEVAC, se unan a las redes de mujeres por la vida y podamos trabajar en conjunto en clamores donde estamos orando por la nación, por la familia y estamos trabajando fuertemente con videos también exponiendo la realidad, lo que sucede lo que la agenda gay quiere poner en nuestra nación entonces, ¿y este gobierno cómo está respaldando? Estamos informando porque hay muchos sectores que no están informados entonces eso es lo que prácticamente es lo que más mayor estamos haciendo Doctora Eliana, nos gustaría que usted pudiese enviarle un mensaje a todas aquellas mujeres de la octava región del que yo digo, a que se animen y puedan también unirse no a la mujer UNEVAC, o a trabajar, a concientizar dentro de las familias y dentro de las comunas poblaciones de todo este acontecer que hoy atenta claramente contra la vida y sobre todo con la familia Bueno, yo motivo de verdad, no tan solo a la región del Biodío sino que a nivel nacional, desde Arica a Punta Arena, de Mara a Cordillera motivamos a todas las mujeres, pastoras, siervas de Dios mujeres que están aisladas, sirviendo al Señor las motivamos en este día para que ellas puedan ser partícipes de esta gran labor que estamos haciendo a nivel nacional y compartiendo grandes clamores, porque eso es lo que estamos haciendo llevando videos también a las plazas para mostrarles a la sociedad y al mundo de que la Iglesia de Cristo no está a favor de todas las perversidades que nos quieren imponer estos gobiernos tan corruptos de esta última generación Muchas gracias por estar aquí, Ana Gracias a ti, Ana Gracias a ti, Ana Esta fue una producción de Televisión Cristiana Online